La pareja y la madre del futbolista dejaron atrás sus diferencias para lucirse unidas en este momento especial para él, depredador. Paolo Guerrero ya es de Alianza Lima. El jugador peruano volvió a nuestro país tras un pequeño tiempo en Brasil y fue presentado como nuevo integrante del club blanquiazul. Luego de varios años en los que los hinchas los pidieron, este sueño se hizo realidad. Durante su presentación, la hinchada se hizo presente con un lleno total en el Alejandro Villanueva más conocido como Matute. Hasta el recinto llegaron Ana Paula Consorte, con sus hijos, y Doña Peta, madre del popular, depredador. Aunque en un inicio, la progenitora del futbolista estuvo en la tribuna, al momento de la salida de su hijo llegó a la cancha. En su salida ante el público, Paolo Guerrero dedicó unas palabras a la hinchada y sorprendió al mencionar que su pareja, Ana Paula, le había expresado sus deseos de que forme parte del plantel de Alianza Lima y ahora disfruta con él este logro. Mi mujer es brasilera, pero ya es hincha de Alianza, ella quería que esté aquí desde hace mucho tiempo y hoy puede disfrutar eso, comentó. Además, le dedicó unas emotivas palabras a su madre, Doña Peta, quien lo llevó desde muy pequeño a sus entrenamientos con Alianza Lima y a su fallecido tío José, Caico González Ganosa, quien lo convirtió en hincha del Club de la Victoria. Ana Paula y Doña Peta juntas, pero marcando su distancia. Las cámaras de Latina evidenciaron la presencia de Ana Paula consorte con sus hijos y Doña Peta en el campo de juego, mientras Paolo Guerrero daba algunas palabras a los hinchas. En las primeras imágenes, se vio a la brasilera junto a sus pequeños, mientras Doña Peta miraba firmemente a su hijo hablando. Más adelante, ambas fueron enfocadas por las cámaras y aunque estaban una al lado de la otra, todo parecía evidenciar que no se dirigía a la palabra. Cabe señalar que desde el inicio de su relación con el depredador, Ana Paula ha marcado distancia de su suegra, hasta se decía que solo existía una relación cordial entre ambas. Es así que, una vez más, Petronila y Ana Paula se dejan ver en un mismo lugar por Paolo Guerrero, pero sin mostrar afecto, tal como antes lo hacía con las exparejas de Paolo, Alondra García Miró o Taísa Leal. Sin embargo, mientras los minutos pasaban, Paolo Guerrero se acercó a todas las tribunas a saludar y hubo un momento en el que se unió a su madre y su pareja para la foto del recuerdo. Durante la toma de la instantánea, la brasilera y la madre del depredador posaron cada una a un extremo del jugador y esgozaron una sonrisa para la foto. Incluso, minutos después, Ana Paula y Doña Peta posaron juntas en una foto familiar para el recuerdo, con la ausencia del nuevo integrante del plantel. Aunque la madre orgullosa posaba con la camiseta del número 34, Ana Paula llevó un look más casual, dejando atrás las camisetas, como es de costumbre en ella. Ana Paula feliz con la llegada de Paolo a Alianza Lima. Tras darse a conocer que Paolo Guerrero sería presentado este domingo 1 de septiembre en Matute como nuevo jale de Alianza Lima, su pareja usó sus redes sociales para dedicarle un mensaje. En su poste sus historias de Instagram expresó su felicidad porque el deportista esté en el club que siempre quiso, tras su atropellada salida del club César Vallejo. —Éxito, mi amor. Estoy muy feliz por ti, donde mereces estar, en Alianza Lima —escribió en su post. Pero eso no fue lo único, pues durante la mañana del domingo expresó que estaba contenta de este día, el que aseguraba sería increíble. —Buenos días, empezando temprano, energía 100% para este día que va a ser increíble —finalizó.